lo que te estábamos y ando que diga que tú estás con viagra no te está apoyando el marido mío la viagra se lo está metiendo ya, 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 haciendo el video, haciendo el video mira, haciendo el video que allí hay gente no, no, no lo pides mira, haciendo el video quítame saludos de arriba es que tiene que tener lucha, ¿eh? no, no vengan honga al diablo déjame déjame hablar con él, ¿eh? ¿tu quieres hablar con él? claro por el día de que él le haga un video mandale un beso ya para despedirlo no, no, no me lo despeda Bartolo le dio 100 pesos a la casa de todo el mundo aquí ¿de cuánto te dio 100 pesos? tú lo que quieres que él venga para pasar semana santa donde ya para dónde y qué es lo que tú haces aquí en caleta qué va a ser a gritar su leche ella va a rapar a combiar como rapar a charo en este coro yo tengo mi marido aquí es que el cayulto es verdad que el cayulto te lo metes es verdad José no es así amor I love you forever te amo acuerda que yo te dije a ti que el nuevo comió